El Ministerio Público Y las policías y todo el aparato estatal responsable de ese tema Pero solo tiene que revisar Portugal y Holanda Y ver los resultados que ellos contuvieron de la legalización de la droga Yo creo que si debería de haber una regulación Precisamente para proteger la integridad de las personas Tanto de las sexoservidoras como de las personas que solicitan los servicios Creo que no No obstante en condiciones adversas Creo que si se debería de implementar y debería de regularizarse Porque cuando las condiciones no son viables Podría existir una regularización en el tema No Eso va un poco en contra del partido A título personal Yo creo que la pena de muerte es un premio Para la persona que hizo tanto daño Y no va a solucionar No se soluciona el problema De hecho existe en Santa Catarina Pinula Lo tuvimos que implementar Hay que hacerlo Los niños se les tiene que hablar claro Precisamente para que se preparen A ese mundo tan minado Y tan lleno de mucha controversia Los mismos padres a veces no hablamos de esos temas con nuestros hijos Y si es necesario implementar Si es debatir, si Es para ver cual es el resultado de la gente Pero de acuerdo no estaría No me llama mucho la atención No sé, no lo veo tan Respeto pues la decisión de la gente Pero si honestamente uno lo ve muy raro Va a haber dos hombres casándose Dos mujeres No he logrado Asimilar en este momento Esa parte A usted no lo he logrado Pero como si se trata de debatir Si estoy de acuerdo con el debate Bueno, yo creo que el tema de las De las multas En este momento Del Tribunal Supremo Electoral Lo veo un poquito Complicado Porque siento que no está El fundamento Jurídico para su implementación Y honestamente Una multa No soluciona el problema De campaña anticipada O un problema De un delito electoral O cuestiones como esa Yo le apostaría Más que a las multas Le apostaría A la reforma A la ley electoral Y de partidos políticos Y yo creo que El Tribunal Supremo Debería Siendo el ente rector Debería de actuar Con la cancelación De los partidos políticos Porque si no No se le levanta la camisa A los partidos políticos Hay Y perdón Que aquí hablo De todos los partidos políticos Pero como estamos hablando De regularizar las cosas Y de Estamos hablando De aquí en adelante Entonces yo creo que Honestamente Una multa No soluciona el problema La reforma A la ley Si lo puede solucionar Con reglas claras Transparentes Donde todo el mundo Está en el mismo nivel Para su Accionar político Al principio Más que opinar Me dio risa Porque 100 dólares De multa Y cosas así La verdad es que Yo sentía Que también era Como una burla Para la población Hay que entender Que A los guatemaltecos Nos gusta el tema político Y Y la gente A veces piensa Que Existe la libertad Para Para accionar Y yo creo que la política Si hay Si tiene sus aspectos Donde usted se puede estar Los cuatro años Prácticamente en actividad política Pero respetando El sistema En otras palabras Por ejemplo Usted puede Afiliar Usted puede Hacer Consultas Puede hacer elecciones primarias O sea Sin Sin exposición Y sin Tratar de Colocar la marca Digamos Usted si puede hacer Un trabajo de organización Porque está la libertad De Organizarse Está la libertad De reunirse Está la libertad De caminar A la hora que usted quiera Entonces tomando Cuenta de esas libertades Yo creo que Usted si puede hacer Política Al tiempo que usted quiera Lo que si No se vale Es salir Abiertamente A campaña Pero digamos Procesos de afiliación Y todo eso Yo creo que si Existe el campo Para poderlo hacer Insisto Necesitamos una ley Para que nos Regulen Y para que todos Estemos bajo Una misma línea Jurídica De respeto En este país Publi News Lo más importante De las noticias Un diario internacional De Metro Y del grupo Emisoras Unidas De las noticias De las noticias De las noticias